¡Súperramadre! ¡Dichos perros! ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Eh, no más! ¡Eh, no más! ¡Déjalo trabo! ¡Eh, calmados! ¡Calmados! ¡De aquí nos estamos grabando! ¡Grabes! ¡Grabes! ¡Nomás grábelos! ¡Dichos perros! ¡Los estoy grabando! ¡Así los quiero ver! ¡No lloren! ¡No mames! ¡No! ¡A las viejas! ¡¿Por qué a las viejas?! ¡Mira yo! ¡Eh, no más! ¡No! ¡Los estoy grabando! ¡Déjame mirar un musculero! ¡No! ¡No, Capitán! ¡No! ¡Los estoy grabando! ¡No! ¡Porque yo quiero! ¡Es mi propiedad! ¡Es mi propiedad! ¡Por la agresión que le dan a ellos! ¡Eh, no mames ya! ¡Hola! ¡Déjame mirar un puto! ¡A dios tú! ¿Qué hacen la hija de su perra grande? ¡Quítese el uniforme, mamita! ¡Quítese el uniforme! ¡Miren cómo lo llevan! ¡Muchos pantalones! ¡Pues perra madre! ¡Mira, allí está tu papá! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Por eso los matan! ¡Por eso los matan! ¡Es que abusan de los derechos que a ellos les dan! ¡Mira allá! ¡No manches! ¡No, pa, ya se puso! ¡Mi mamá, ¿dónde está? ¡Mira, mira cómo lo llevan! ¡Grábalos, grábalos! ¡Grábalos, grábalos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Grábalos! ¡No, hombre! ¡Grábalos, grábalos! déjalo déjalo mira esta esta le traigan a la duchata esta arrímala esta esta pues trae la cachucha mami no digas nada para que estas palabras se oigan no digas tu nada tu no digas nada esto es lo que esta pasando ahorita aquí la llamarada las policías agreden a las mujeres con palabras obscenas y retan a bajarse a los vecinos para que se haga y van a ver qué pasa con su familia y los están golpeando estas personas que se dedican al cuidado público junto con el comandante que había dado el permiso ese señor le dio el permiso de estar tomando desde un principio a la cual no ha hecho nada el comandante había dado un permiso la la señorita policía que está muriendo a ver a las muchachas las ofende que palabras obscenas y 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